Oh, 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 oh Te lo daré yo así Esta obsesión sigue creciendo y yo Quisiera naufragar en el mar de todas tus besos, tú enloqueces mis pensamientos. Solo un beso te pido y en un momento caerás rendida a mis pies. Solo un beso te pido y en un momento sabrás todo lo que he callado. Oh, 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 embriágame de tu querer. Oh, 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 quiero todo de ti, mujer. Me gustas, me encantas, me descontrolas y eso me fascina. No basta más que una simple sonrisa para perder el control. Si comprendes mi mirada, no necesitarás explicación. Solo un beso te pido y en un momento caerás rendida a mis pies. Solo un beso te pido y en un momento sabrás todo lo que he callado. Oh, 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 embriágame de tu querer. Oh, 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 quiero todo de ti, mujer. Me gustas, me encantas, me descontrolas y eso me fascina. Tu voz estremece cada parte de mi cuerpo en el cuerpo. Es una descarga muy fuerte sobre mi piel. Oh, 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 embriágame de tu querer. Oh, 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 eh. Quiero todo de ti, mujer. Me gustas, me encantas, me descontrolas y eso me fascina. Y eso me fascina Me gustas, me encantas, me descontrolas Y eso me fascina